El incendio que se generó, este, asombró a cientos de ciudadanos por las grandes columnas de humo negro que pudieron verse a distancia en varios municipios. No, yo lo vi, ya ve que yo siempre estoy checando todos los noticieros nacionales y lo vi que todo mundo lo traía. Dije, ¡ay, canijo! Terminaron siendo nueve bodegas. Nueve bodegas. Oiga, pues vamos a platicar ya con el director de protección civil de San Nicolás, Jorge Camacho Rincón, quien desde ayer estuvo muy al pendiente del incendio que se registró en la colonia Albaterra en San Nicolás y que todavía, ahí está la lumbrita, ahí está el humito, ahí está. ¿Cómo le va? ¿Todavía sigue siendo comandante Jorge Camacho? ¿O cómo le digo? ¿Cómo, dígame usted? ¿Cómo me dirijo? Sí, licenciada comandante Jorge Camacho, como todos nuestros amigos de Multimedios nos conocen, ya por algunos años en este medio de las emergencias. Su amigo Jorge Camacho. Muy bien, gracias. Sí, yo sé que es muy amigo, yo lo sé, pero quería saber si eso del comandante todavía sí o todavía. No sé. Oiga, bueno, comandante, ¿cuál es el estatus del combate al incendio a esta hora de la tarde? 12 del día con 26 minutos. Adelante. Claro que sí, ya se ha dado una información muy amplia por parte de los mismos compañeros reporteros de Multimedios. Y bueno, en este momento se puede apreciar cómo la columna de humo ya se encuentra en una tonalidad más blanca. Algunas ocasiones en algún momento alcanza salir un poco de humo café. Este es indicativo ya del trabajo que se está realizando para la sofocación final de este siniestro. Independientemente que es un siniestro que nos va a llevar todavía muchas más horas, todo el día de hoy estoy seguro que vamos a permanecer aquí. Y aunque en la noche logramos la contención, así como hizo el comentario nuestro señor alcalde Daniel Carrillo, el propio director de Protección Civil del Estado de Erika Basos, que aquí está presente, y todo nuestro personal concordamos y coincidimos que la estrategia había llevado a esta contención, es decir, que el fuego ya no va a salir de la zona siniestrada. Este evento toma largas horas el sofocarlo debido al gran volumen de material. Este gran volumen es uno de los grandes problemas, pero el otro problema también es el tipo de material. Entonces podemos ver hacia el fondo de donde me encuentro yo, están trabajando los cuerpos de auxilio de todos los municipios, de patronatos, así como también de empresas privadas, en lograr accesar hasta lo más profundo de la fuente del fuego, del calor, que es lo que hace que se reavive nuevamente, sobre todo porque todavía tenemos algunas ráfagas de viento. Entonces se encuentra en un 75, 80, pudiéramos ya llegar quizás al 85% de sofocación, todavía quedando entre un 15 y un 25%, que estamos ahorita afinando el detalle del porcentaje de fuego o de flama viva todavía, independientemente de los pequeños puntos de calor que se encuentran dispersos, y que también están siendo atendidos reiterándole a toda la comunidad que no existe absolutamente ya ningún riesgo, ni para vivienda, ni propiedad, ni para las vialidades, las cuales han sido todas habilitadas, excepto por las calles internas del parque industrial. Presidente Camacho Rincón, entiendo que el municipio de San Nicolás pretende aplicar sanciones a la empresa, ¿de qué orden serían? Sí, licencia, hay diferentes procedimientos administrativos, es importante mencionar que en diferentes rubros existe la intervención, tanto de autoridades estatales como en su caso de autoridades municipales. En el caso de nosotros estamos en una estrecha coordinación con la Dirección de Protección Civil del Estado, durante todo el siniestro, y en ese sentido, una vez que se haga el estudio del caso, estaremos determinando las responsabilidades conducentes. Sin embargo, lo más importante en este caso para el sistema de protección civil es que no se susciten este tipo de eventos. Usted misma lo mencionaba, y a través de sus reporteros, cómo es importante que las empresas, así como los propietarios de terrenos baldíos, escuchen precisamente las recomendaciones que se hacen en tiempo y forma, y más porque ya estamos en el trasfase de la temporada invernal hacia la temporada de incendios forestales, la temporada de sequía, la temporada en donde la temperatura aumenta, en donde la humedad baja y donde los vientos también se incrementan, dando una mezcla muy peligrosa en general para los diferentes espacios forestales, como también los de transición, es decir, los que están entre la ciudad y lo forestal, pero también todo aquello que es colindante con las empresas. Las sanciones serán determinadas en su momento por las áreas jurídicas correspondientes, ya ha habido declaraciones del Estado, ha habido declaraciones también por parte de nosotros, sin embargo, lo que más nos interesa a nosotros como protección civil es evitar que esto se vuelva a suscitar en cualquiera de los municipios del Estado de Nuevo León. Pues sí, comandante, pero la empresa, la empresa mandó un comunicado y señalaba que ellos no trabajan los domingos, que este incendio no se registró dentro de sus instalaciones. ¿Eso los es culpa de alguna manera, comandante? No, la verdad es que al final la determinación de todos los diferentes causales se van a poner en la mesa. Hay una acumulación de material combustible, hay una insuficiencia de equipamiento contra incendios, no existe equipo autónomo o automático contra incendios, y esas determinaciones que al menos hasta este momento hemos observado, pues serán plasmadas en un acta circunstanciada para un procedimiento jurídico. Insistiendo, licenciada, que en realidad uno de los enfoques más importantes que tenemos es la protección a la población en este momento, pero también inclusive a futuro con el propósito de que de esta situación evitemos que se vuelva a presentar cualquier otra circunstancia similar. Todo se va a plasmar, todo se va a verificar, si existe inclusive también la intervención de servicios periciales, en su momento nos compartiremos información y se determinarán las causas y las responsabilidades. Independientemente de ello, nosotros estaríamos firmes en el hecho de buscar prevenir para que no se vuelva a suscitar un riesgo de esta naturaleza. ¿Sí hubo falta de protocolos adecuados de seguridad por parte de la empresa o no, comandante? No lo puedo asegurar en este momento, licenciada. Como le comento, estamos muy abocados a todo el sistema de protección de la zona. Nos ha resultado bien la estrategia, muy complejo, muy cansado del personal, muy agotado, y es una parte que nosotros también estamos apoyando o siendo apoyados, más bien dicho, con el personal de otros municipios. Ya en su momento tomaremos las determinaciones conducentes, tanto por la parte de Protección Civil, como por la parte de la Secretaría del Trabajo, como la parte de Medio Ambiente, Municipal, Estatal, y en su caso si fuese necesario la intervención también de algunas autoridades federales. Usted señalaba que ya no hay riesgo de que el fuego se reavive, ¿verdad? Pero van a estar trabajando todo este día, todo este día, ¿así es? Así es, más que no se reavive, lo que nosotros tenemos es una contención total, es decir, no se va, el fuego que todavía queda no va a transitar hacia otras bodegas o hacia otros inmuebles, y muchísimo menos a otras colones. Entonces, este tipo de fuego, insistiendo por el volumen y por el material, tipo de material es una, muy complejo la maniobra, ya estamos trayendo también maquinaria de la Secretaría de Servicios Públicos con el propósito que nos ayude a remover para llegar hasta el fondo de donde se encuentran estas altas temperaturas, este fuego, y con el propósito de aniquilar por completo el fuego. Es decir, que se dé un 100% de sofocación, porque nuevamente tenemos viento presente, están los focos de calor, está el combustible y vuelve a encender nuevamente, vuelve nuevamente a iniciar los focos de calor, los incendios, sin embargo, insistiendo en que la contención sea dado en su totalidad y que el fuego no va a salir absolutamente de la zona del siniestro, y por lo tanto, como bien lo menciona, nos vamos a mantener nosotros aquí todo el tiempo que sea necesario, estoy segurísimo que todo el día de hoy así va a ser hasta que queden sofocados los focos de calor. Inclusive, déjeme comentarle que en la experiencia que tenemos ya de algunos años en este medio, nos damos cuenta que una vez sofocado por completo, que no queda absolutamente nada de fuego en apariencia, todavía con el tiempo vuelven a salir algunos focos de calor y volvemos nuevamente a venir. Así es que vamos a estar muy pendientes de esta zona, no se va a salir de control nuevamente, no vamos a tener una conflagración mayor, pero ciertamente vamos a estar presentes en todo este momento con la ayuda de las demás dependencias para poder darle seguimiento a las condiciones que se vayan presentando día con día. Oiga, comandante, nueve bodegas que tenían cartón, madera y plástico, que fue consumido por el fuego. Ustedes, nuestra reportera Pamela Villanueva, decían que ya hicieron el cambio de personal. Usted hace un momento decía que el personal está verdaderamente cansado. Cuando se viene este tipo de siniestros, que el puro humo tan negro, horrible, imagínese, yo me imagino y le pregunto a usted, ¿entra todo su equipo a atacar el fuego? Y aparte con todo el equipo que traen. Pero, ¿qué temperatura tenía así la cercanía a este fuego? Así, más o menos tentativamente. La temperatura llega a superar los 250 grados centígrados, inclusive en algunos puntos puede llegar hasta los 500 grados. Hay un dato muy interesante, fíjese, y es cierto lo que menciona sobre la temperatura. Todas las columnas de acero que sostienen la nave de todas estas bodegas colapsaron. Ya los techos de esa zona colapsaron, por eso en las diferentes imágenes que vemos de drones podemos ver ya al interior de muchas de estas bodegas. Y para que eso suceda, para que ese acero tan reforzado llegue realmente a colapsar de esta manera, es porque las temperaturas alcanzaron un muy elevado nivel. Por supuesto, nuestro personal, además del equipamiento completo de protección personal que utiliza, la misma protección de los chorros de agua, con lo cual ellos se entrenan constantemente, todo el personal de bomberos de toda la zona metropolitana, ayuda mucho. Hay una estrategia con la cual, de esta manera se puede hacer un buen combate, pero con seguridad también para los combatientes. No tuvimos ninguna persona lesionada, por supuesto que sí tuvimos que atender personas por desgaste, por el mismo cansancio, el agotamiento. En algún momento, aunque traen protección respiratoria en un inicio, de todas formas se inhala humo y genera mucho mayor desgaste corporal por lo mismo. Entonces, sí tuvimos que atender a algunos de los compañeros, dos en particular compañeros que se tuvieron que atender, pero que están perfectamente bien y ya se encuentran laburando. Solamente en algún momento sucumbieron ante el estrés de temperatura, como bien lo menciona, y el estrés, por supuesto, también de la inhalación de este tipo de humo. El personal está rotando, las otras dependencias que nos apoyan están también rotando a su personal. Nos mantenemos hidratados y también con alimentos, gracias al trabajo que realiza tanto la tesorería del municipio, como igualmente Bienestar Social, que su propia directora general nos ha estado trayendo los alimentos, las bebidas, pero tengo que decirlo también vecinos se han hecho presentes. Vecinos han llegado de iniciativa propia a traernos agua, a traernos hidratación. No nos ha faltado licenciada. Entonces, la verdad es que se ha hecho un gran equipo de trabajo y con toda la información que los medios han podido brindar para llegar a cada uno de los hogares y hacerles saber sobre lo que está sucediendo, ha sido un trabajo arduo, pero de un gran equipo. Sí, cuando se trabaja en equipo, el resultado es exitoso. Y les dan agua, y les dan suero, les dan sus alimentos, pero también les hace falta un gran, gran equipo de trabajo, porque ya está fregadito, está viejito. Entonces, cuando se viene en esta situación, es ahí donde uno dice, tienen que tener suficientes mangueras, suficientes escaleras, el equipo, maquinaria, etcétera, etcétera. Porque, pues, qué feo, se vio este incendio ayer, horrible. Pero qué bueno que se trabajó en equipo y lo están sofocando y esto va a durar todo el día de hoy. Comandante, muchísimas gracias. Aparte, pues, con usted no se batalla. O sea, agarra el micrófono y solito, solito, solito se va. Entonces, muchas gracias por esta comunicación y sobre todo que terminen bien, que no haya ninguna baja y siempre tener presente a nuestros bomberos en situaciones como la que vivimos desde ayer y que todavía no acaba al 100%. Jorge. Claro que sí, licenciado, vamos a saludarle a usted, a todo su teleauditorio, por supuesto, y aquí estaremos muy pendientes para seguir informando a toda la población a través del gran apoyo que ustedes nos dan. Muy bien, gracias. Vámonos.